¡Suscríbete! Qué difícil es soportar, sin tu cariño y sin tu amor Luzes mi vida, si no estás, daría todo por tenerte Quiero que entiendas ya mujer, de ti, de ti me enamoré Yo sé muy bien que estás con él, pero aún así yo lucharé Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía El rebelde de la dinastía, José Rosetti Qué difícil es soportar, sin tu cariño y sin tu amor Luzes mi vida, si no estás, daría todo por tenerte Quiero que entiendas ya mujer, de ti, de ti me enamoré Yo sé muy bien que estás con él, pero aún así yo lucharé Lucharé, 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 por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Lucharé, 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 por tu amor yo lucharé Que te necesite la vida, porqueone de ella Que te necesite la vida, pero al final ese día Cenabro y por tu amor yo lucharé Sin ser la vida, pero al final serás mía